Hoy toca fiesta racingista en el Hotel Bahía, donde las peñas racingistas van a ofrecer un homenaje a Nando Yosun. ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos una asociación de peñas en la cual cada peña escoge su voto y todos los años entregamos un trofeo a un exjugador que haya tenido una salida del club y en este caso todavía no ha tenido la salida y fue por mayoría Nando Yosun. ¿Cuál es el tema de Antonio Destro? Al final rozaba una relación bastante personal. ¿Tú qué crees que ha hecho Nando para que le den este homenaje hoy? Bueno, ha sido de todo aquí, ha sido jugador, ha sido entrenador creo que durante seis o siete etapas, lo que indica que es una persona muy querida y que si después de estar una vez en la vuelta del mar y otra y otra y otra será porque vale. Es una persona quizás un poco reservada, pero que es fiel a todo lo que piensa, fiel a sus amigos, aunque yo no lo conozco mucho, pero por lo que me cuenta la gente que le conoce y creo que al final es una persona que en todo el club debe estar. ¿Qué cree que ha hecho Nando en el Racing para que le den este homenaje? No, es más fácil decir que no ha hecho, yo creo que ha hecho todo en el Racing y aún está haciendo muchas cosas y está con primer equipo y es una figura muy importante. ¿Sería buen presidente? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que un buen presidente tiene que ser una persona honorada y yo sí que es una persona muy honorada ahora, que puede aguantar todos los animales que a veces cuando salen, no sé. ¿Qué le parece que es el primer consejero de administración al que le dan un homenaje? Bueno, pues es de agradecer, yo creo que como he dicho ahí en ese pequeño discurso, unos no llevamos la fama y otros se llevan la lana, ¿no? Y verdaderamente pues ha sido un trabajo de un equipo de gente, como lo he reconocido ahí, como ha sido Roberto Bedoya, María Castellín y una serie de gente que hemos verdaderamente defendido pues unos valores y unas creencias de algo que es fundamental para un instituto como Serrati, que son las peñas, que es el alma mate, que tira de la afición, la cual arropa un equipo y una institución. ¿Le han dado un homenaje a Nando Yosu? ¿Qué le parece? Pues hombre, para mí el dego ha sido una gran satisfacción, primero porque Nando Yosu yo le considero una persona de gran calidad humana, excelente. Creo que aporta a esta institución mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Para mí que me lo hayan dado en el mismo día, en el mismo acto con él, en el cual tengo un aprecio personal, pues vamos, a mí me parece que se ha dado con la persona idónea. Creo que además es merecido y reconocido y creo que es uno de los grandes aportes que tiene en este momento el Racing. ¿Está emocionado? Bueno, en cierto momento sí, me he emocionado. Realmente, bueno, ha sido una cosa muy bonita, muy peculiar, de la cual estoy muy agradecido. Realmente, bueno, pues la verdad que te emociona en estas situaciones donde te reconoce en tu trabajo. Y bueno, a toda persona humana, pues le gustan estas situaciones. ¿Qué es lo que ha hecho Nando en el Racing para que lo manejen así? Bueno, pues es una larga historia, ¿no? Desde que fui futbolista y participé en el Racing muchos años como jugador, pues luego tomé la decisión de ser entrenador. Y la verdad, bueno, pues que son también bastantes años solucionando algunas veces problemas difíciles. Y sobre todo, bueno, pues sacando muchos jugadores de la cantera, de lo cual, pues podría contar muchísimos. Y que yo estaba súper satisfecho y orgulloso de que me dieron a mí una oportunidad en su momento dado, pues se la di a otros jugadores jóvenes. De lo cual, bueno, pues estoy muy satisfecho por eso. Han pasado situaciones difíciles que afortunadamente salieron bien y el Racing se ha mantenido en primera división. Y luego, pues el ascenso del año pasado, que también participando con Quique, pues nos salió bien y fue un ascenso. Y bueno, y ahora, una novedad que no la esperaba yo, pues algo atípica, algo atípica, pero que a mí lo que me importa es que el Racing vaya bien. Y que, claramente, bueno, pues estoy satisfecho de cómo estoy con la gente que estoy trabajando. Y, por cierto, ¿por qué es tan querido entre la afición del Racing? Pues no lo sé. Yo creo que muchas veces no creo que pueda ser generalmente porque un futbolista pueda tener un poco más o menos de fama, o sea, un hombre público, ¿no? Yo creo que ha sido, pues, la forma que me he comportado yo, con bastante sencillez, sobre todo con la humildad que creo que debe tenerse en esos momentos, porque al final eres una persona igual que los demás. Y que, claramente, bueno, yo creo que ha sido más bien el comportamiento que he tenido generalizado. Y la transmisión que he podido meter a la gente, a la afición, en decir siempre lo que yo pienso y las realidades, y pedirles ayuda con cierto cariño, de lo cual también me respondieron muy bien. ¿De un mensaje a Fran y a Sietes que están allí en el programa? Bueno, pues, de Sietes, ¿qué voy a decir? A Sietes, él sabe cómo hicimos su contrato en su día, cómo lo renovamos, que creo que es un gran aporte para el mundo del fútbol, pero que hemos descubierto otra faceta, que es un gran presentador, también es verdad. Y a Fran, pues, hombre, que le deseo un gran cariño, que es el esfuerzo que está haciendo, y que le deseo toda la suerte, que además lo va a conseguir porque es un gran profesional. A mi amigo Siete y a mi amigo Fran, que para Sietes ha sido una nueva oportunidad de su trabajo, que posiblemente sea profesional ya en esto, vamos a ver si le hacemos un gran profesional, le vamos a ayudar todos, y que realmente se lo merece todo porque es un chico excelente, un jugador estupendo en el Racing, y siempre querido por todos, sobre todo, pues, por buen humor que siempre transmite, y porque realmente creo que a todos nos hace ser feliz con su forma de ser.